En cada mes que yo tengo ahí es... Además de un cuerpo muy hermoso. Gracias. Gracias. Además del desnudo, que por sí es un desnudo, pero lo que quiero dejar es la protesta. Cuando una mujer está mamantando a su hijo, no porque quiere vender morbo. Cuando una mujer es maltratada, no se queda con la ropa impecable. Cuando una mujer a un hombre le da un golpe, no se queda con el maquillaje intacto. Entonces, lo que la productora Virgín, que me aportó bastante, el fotógrafo Tito, y todo el elenco que me aportó, lo que quisimos hacer fue vender una idea para llamar la atención de la República Dominicana. Y para todas las autoridades, para los hombres. Hay una foto que dice, graduada y desempleada, que yo la hice por una cancelación que me hicieron en el año 2015. Perdón, ¿en qué mes está? En el mes. Sí, sí, no recuerdo bien, pero está ahí, tengo. Ella está en pantalla. Ella es lo que tiene el título en sus manos. Graduada y desempleada. La República Dominicana no solo existe violencia del hombre hacia las mujeres, sino de las mismas mujeres. Cuando una mujer es graduada, se ve bien, habla bien. La otra mujer como que de una vez se le prende la sangre. Se siente amenazada. Y eso me sentí yo, porque en este país la mujer no tiene una calidad para trabajar, una estabilidad laboral. Entonces yo fui cancelada simplemente. ¿Eso pasa exclusivamente con las mujeres, no con los hombres? Los hombres, pasa, quiero desarrollar esta idea porque fue la que viví yo. Sí. Pasa con las mujeres, a mí no me preguntaron cuál era mi background. A mí no me preguntaron, a mí simplemente me cancelaron. Entonces dije, no me voy a quedar callada y llegará el momento de que yo pueda expresarlo y llegará el momento de que me entrevisten y yo lo pueda decir. Entonces también está el tema del aborto. Sí. Aquí veo una, en abril, ¿no? En abril. En abril tú dices que una decisión mía, que tu cuerpo es una decisión tuya, mi cuerpo. Mi cuerpo. Mi elección. Y entonces ahí, camarada Eudio Cabral, ella presenta un embarazo. Que lo tenga. No, dice que es su decisión. Que lo tenga, es una decisión que lo tenga. Pero es su embarazo, es su embarazo. Sí, pero ya, la constitución dice que desde que nace hasta que muere hay que proteger la vida. Entonces ella tiene que ser... La constitución. Y si su vida está en riesgo, ¿cómo es embarazo? No, 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 no. Es una cosa muy de mujer. Ella no tiene riesgo ahí. O sea, ¿cómo puede hablar? Ahora, ¿y cómo logras esta fotografía? Porque parece un embarazo real. Con un photoshop. Sí, ok. Con un photoshop y un poco aventando la panza. Sí, sí, sí. Los senos también. Los senos no me lo aventaron. No. Un poquito. Te dije que juguetaba muy... No, parece una mujer embarazada realmente. Es una cuestión muy de mujer. Sí. Está en pantalla para quienes nos siguen enseñar este... La menstruación, los embarazos, los dolores menstruales, son cosas muy de mujeres. Y cuando hablamos de embarazo y de aborto, es un tema también que nos toca primero a nosotras a las mujeres, luego a las madres. Y es un tema muy controversial que no se puede tratar a la ligera. Cuando tiene... No estoy de acuerdo, ojo, con un aborto, pero sí estoy de acuerdo con que este tema sea muy observado. Que lo tenga, pero ¿en qué condiciones? Si fui violada, ¿lo debo tener? Si fue de mi padrastro, si tengo ya cinco niños o de mi hermano, lo debo tener. Entonces, te diría Monseñor Masalles, o te diría el Padre Manuel Luis, o Eury Cabral, que qué culpa tiene ese bebé. O sea, dice, hay que condenar a los autores del delito, a los responsables de la violación. No es mi posición. No, 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 claro, claro. Pero, ¿qué culpa tiene ese bebé? O sea, porque en este país no hay condena de muerte para matar a ese bebé antes de nacer. Hablo de casos muy dolorosos, tanto para la madre que va a parir una criatura que le va a recordar esa violación. Siempre en su rostro estará el hombre del que la violó. Entonces, por eso digo que... Y si mata el niño, siempre estará en su mente el que mató. Es que no, no se va a hablar de matar. No, eso es vida. Si ya está embarazada, eso es vida. Entonces, ya va a recordar, ella va a tener dos traumas. El trauma de que fue violada y el trauma de que mató a su hijo. ¿Tú ves por lo que implica el caso del aborto? Es un caso muy complejo. También hablo de la trata de Blanca. Aquí mismo, Anibel, en este mes. ¿En agosto? No, acá también, acá. Este tema trata de personas. En agosto y en septiembre. Cada mes tiene... Contratos sin derechos. Contratos sin derechos. En septiembre. En septiembre. Y se plantea una mujer encadenada. Una mujer encadenada. Que hemos tenido la oportunidad de que nos explique este calendario. Claro. Y que las damas conozcan cuál es tu objetivo, porque eso nos permitiría tener el calendario en las casas sin que tenga otra lectura. Se malinterprete. Y decía Yolanda Martínez, la carita de Julio. Y de defensa de la mujer, ¿no? Porque a algunas damas no les gustaría que uno tuviera ese calendario en su casa y que tuviera todo este mensaje diario, ¿no? Sí, pero sería mucho moro porque las imágenes están tratadas de una manera, Julio. Que no creo que haya un ánimo que no sea de reflexión en cualquier hombre o mujer que lo vea, independientemente de los ojos de Oli. Así es. Yo quiero invitar chicos, además de que estoy encaminada a Registro Poronapi, que va a ser una fundación, porque soy coach de la formación de la gerencia de gestión al usuario en hospitales descentralizados. Y esta idea me llegó cuando me llegaron cuatro cuerpos, ya la dije, la voy a lanzar, de cuatro mujeres asesinadas por manos de un solo hombre, en el Darío Contreras. ¿De un solo? De un solo hombre, no sé si usted mató a la familia, a la hija, y me llegaron esos cuatro cuerpos. ¿Qué fue el caso, el de... En vivienda, fue ese. En vivienda, hay tantos casos, dígame. ¿Y el patrocinio? El patrocinio, eso iba, es un proyecto serio que yo lo quiero, porque también es vendible, lo quiero vender por millares y llevarle a las instituciones o a empresarios, ponerle, su logo, el logo de que ellos me muestren o me exijan, para llevarle entonces una actividad donde yo pueda llevar psicólogos y que puedan aportar algo, y ellos se quedan entonces con los calendarios. Además también de que es una fundación, yo quiero aportar algo a la República Dominicana, y quiero aportar algo como mujer y como comunicadora. Fíjese que si quiero un calendario de manera particular, no podría adquirirlo, sino que solo lo entregas vía los patrocinadores y sus instituciones o empresas. Sí. Sí, porque me sale más económico. Antes de permitirle a la gente también que asesan nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en que proteste mi cuerpo, RD en Facebook, y en Instagram, como que proteste mi cuerpo, además en mis redes sociales, Grace Reyes TV. Gracias, Grace. Hay un mes que hablas también de los vicios, aparecen dos mujeres fumando y hablas de vicios que matan. Vicios que enamoran. Vicios que enamoran. Vicios que enamoran, es lo maltrato hacia las madres. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a Grace Reyes, y éxito, éxito. Muchísimas gracias, gracias. ¡Cámenes fuera, Mauri!